Bueno, tenemos planteado el tema. Estamos ante una oportunidad de cambiar a la Argentina. ¿Puede transformarse esto en una futura decepción? Mirá que pregunta difícil que haga para todos. Yo no la tengo. A mí no me la pregunté porque no tengo respuesta. La Argentina es una fábrica de decepciones. La verdad es que no hemos visto un país que sea capaz de generar tantas decepciones a lo largo de tanto tiempo de manera tan sostenida. Y de ilusiones que se evaporan rápidamente. Lo que sí podemos decir, y creo que coincido con lo que decía, tenemos una situación que es única y sin precedente. Tenemos hoy, en un caso como este, preso, aparte de la clase empresarial argentina, tenemos a la política juzgada. Ahora, también la justicia hoy tiene que dar un ejemplo de que esto va a estar bien hecho, de que esto no es un montaje para quedar bien en un momento de demanda social, y que responde yo. Sería terrible, un golpe mortal para todos. Y yo creo que, Bonadio, hay algunas cosas que debería evitarlas. Haber impedido el ingreso de los abogados de Cristina Kirchner en los abogamientos es innecesario. Eso es violación, perdón. Es más que una violación del debido proceso. Sí, hay discusión. Es decir, de las garantías constitucionales. Hay discusión. Hay lugar a que se hable de este ataque tóxico en el departamento de Cristina. Si se hubiera estado ahí. Hay lugar a eso. Hay mucha, digamos, en su juzgado lo que dicen es que Beraldi tenía una actitud obstructiva para el trabajo que estaban haciendo los técnicos de la Policía Federal. De todos modos, obviamente, digamos, también es una estrategia de defensa que de parte de Cristina Fernández de Kirchner, que es totalmente razonable y es lógico también que todos estemos preocupados y que caiga mal ese procedimiento tal como quedó planteado frente a los medios. De todos modos, digamos, hay un debate jurídico, si realmente podía hacerlo o no. Pero lo que es, volviendo a tu pregunta, que me parece muy importante, yo creo que sí, que es un antes y un después en la historia argentina. Creo que es un antes y un después en la historia de la región. Creo que acá hay un proceso global, digamos, un proceso que se... Bueno, Cristina lo ve eso como una conspiración. Bueno, Cristina lo ve como una conspiración, pero yo pienso que... Me da un poco de lástima, la verdad, que Cristina y Andrés Larroque, digamos, piensen que puede haber gobiernos corruptos y que haya que tolerarlos. O sea, la verdad que es algo que me da pena. Me parece que están muy equivocados y me parece que nosotros, una vez que esta situación quedó tan exhibida, no podemos tener un discurso de echarle la culpa a la conspiración. Está claro que hay una nueva etapa del capitalismo, por lo menos en la región. Está claro que ahora para hacer negocios hay que cumplir reglas de transparencia. Eso está bien. Hay que decir que eso está muy bien. Hay que decir que las empresas tienen que actuar en forma transparente, que los funcionarios también. Y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar a favor de ese proceso. Eso es un mejor capitalismo. O sea, es algo que sucede en toda la región. Porque digamos, yo estoy hablando con algunos empresarios de la construcción que no entraron en eso y se puede decir que no. El empresario también tiene... ¿Vos qué opinás sobre eso? Por supuesto que se puede decir que no. Es obvio. Decir que no es el primer elemento de libertad que tiene el ser humano, ¿no? Obviamente. Interesante. Claro, es así. Yo pienso que esto puede ser un punto de partida si no hay violación del debido proceso. Y no lo digo en términos formales. ¿Y vos crees que ahora se está violando? Hay mucha sospecha de violación del debido proceso y mucho debate sobre esto. Sobre si existe forum shopping, o sea, elección de juzgado amañada cuando debió ser o no. Esa es la polémica. Sergio Torres, el tipo de allanamiento, el uso de la preventiva como algo automático. Alguna vez lo hablamos en este programa también. Me parece que hay elementos de violación de garantías individuales. Es decir, ¿vos crees que...? Entonces, investigar sin garantías individuales es además viciar la prueba. No, claro. Que ese es otro elemento. Ahora, ¿vos crees que si no hubiera tocado al juez Bonadio, le hubiera tocado a otro juez, no hubiera pasado nada? No lo sé. No lo sé. Yo analizo lo que hay. Lo que hay es esto. Entre otras cosas, digo, lo que hay es esto. Y no veo un proceso de regeneración, para decirlo de alguna manera. No lo veo. No lo veo porque la práctica offshore sigue existiendo, porque la evasión sigue existiendo, porque la fuga sigue existiendo, porque la economía negra sigue existiendo. Digo, me parece que son elementos, digo, hay como una gran cueva y una gran timba. Es un punto de partida quizás, Martín. Quizás. Y después la responsabilidad va a ser, es un punto de partida. A ver, puede ser que coexista, digamos, las empresas offshore, que coexistan una cantidad de cosas irregulares desde ya. Lo que no quiere decir que no sea un punto de partida muy interesante para plantear una nueva relación entre el Estado y las empresas en Argentina, donde siempre está esta cosa de que para bailarse un tango hacen falta dos. Pero me parece que aquí también se aplica esto de que la responsabilidad del Estado está por la responsabilidad del sector privado, más allá de que esto no le quite culpa a los empresarios privados. Pero el Estado que contrata tiene una situación de poder sobre las empresas del sector privado que le da, bueno, algo que le da ese margen de posibilidad de coimas y de corrupción. Guillermo. Sí, lo que quería decir es que todo esto que la última etapa de investigación sobre la corrupción que nace en esa carambola increíble, el 8 de enero, cuando el señor Basigalupo lo ve en la calle a Diego Cabot y le dice, usted escribió, hablen con Julio, y a partir de ahí se establece la relación que después va a desencadenar toda esta investigación a partir del 1 de agosto, y vuelvo al cortoplacismo, llevamos 27 días, o sea, indudablemente que no podemos pedir que haya cambios de mentalidad en sólo 27 días. Creo que sí, como decía Claudio, debe haber un accionar de la justicia serio, profundo y consecutivo para que los cambios, porque la única forma de establecer correctivos es que la justicia funcione. Si nos vuelven a dejar a las puertas de otra decepción, habremos retrocedido muchísimo, muchísimo en la historia. El reto es que estemos todos a la altura de lo que se está investigando y que la verdad florezca. Claro, la responsabilidad de Bonadio, Stornelli, es muy grande, porque está todo el foco centrado en lo que ellos están haciendo. Yo creo que ahí en esto, me parece que hay un punto que es muy clave, y tiene mucho que ver también con el pasado y con el tema de la violación de los derechos humanos. Y me parece que hay dos cosas que hay que perseguir. Una es la justicia y la otra es la verdad, que no necesariamente van de la mano, porque de hecho ha habido procesos donde no se hizo justicia, pero sí se alcanzó la verdad. Y yo creo que con la corrupción, la Argentina tiene que ir a un proceso donde llegue a tener justicia, pero llegue a saber la verdad y llegue a saber realmente qué es lo que pasó y llegue a encontrar a los responsables de todo lo que ocurrió en el tema de la corrupción, que ha hecho que este país en 40 años mínimo o en 34 de democracia, sólo fracase y que al final todos los gobiernos se vayan con una economía peor que la que encontraron al principio. Porque esta es la realidad. Respecto de la economía y respecto de la justicia. Sí, sí, sí. No, no, de lo que decía. A veces los caminos se chocan. Está bastante bien. Yo creo que lo que plantea Claudio es cierto, que una cosa más allá de lo que puede pasar con la justicia es el tema de la verdad. Y acá lo que hay es una verdad que apareció, o por lo menos que está muy cerca de ser encontrada, me parece. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto del tema de la economía, me parece que el efecto sobre la economía en el corto plazo de todo el tema de los cuadernos es muy duro, es muy negativo y tiene que ver con algo que planteaba recién Silvia, que esto va a dar como un proceso de cambio de procedimientos para todo, para el Estado y para las empresas privadas. Y esto en el corto plazo lo que tiene es, bueno, nada, afectaste la obra pública a partir de que dijiste voy a bajar el gasto público, parte lo voy a bajar en obra pública y en obra de infraestructura, pero esto va a ser compensado por obras de participación público-privada. Esto en los cuadernos de las COIMAS lo frenaron y ahora hay que ver cómo se lo activa y muy rápido. Ahora, esto en el marco de un clima electoral que ya estamos viviendo, es realmente un sendero que vamos a transitar que no tiene demasiados antecedentes, ¿no? Pero además acá estamos hablando de, si bajamos la obra pública, además de camiones y la bajamos a tierra, el hecho de que se haya muerto una vice-directora, Sandra Calamano, y un auxiliar técnico, Rubén Rodríguez, en la Escuela 49 de Moreno, es obra pública. Las instalaciones de gas, no es que falle un gasista solamente, que pueda haber fallado, no había revisión de las instalaciones de gas. Las escuelas en la provincia de Buenos Aires no tienen jabalina, alguien puede no saber lo que es jabalina. A esta altura el disyuntor no es un lujo. Yo compré el primer disyuntor de mi vida cuando nació mi hijo, hace más de 30 años, y era un lujo. Hoy el disyuntor no es un lujo. Las escuelas no tienen disyuntor. Lo traigo esto porque es un tema de mínima empatía. En la última reunión salarial con el equipo de María Eugenia Vidal, no hubo ni siquiera condolencias por los dos muertos. Me parece que hay una bajada a tierra que no existe. La verdad, Martín, que me parece una chicana lo que estás diciendo. ¿Hacia quién? Hacia mí, por lo menos. ¿Por qué hacia vos? Porque, digamos, después del desastre, Martín, el desastre que fueron los gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires, criticar al gobierno de María Eugenia Vidal porque tuvo realmente esta desgracia enorme de que fallecieran estas dos personas en un accidente. Cuando no les preocupó, no las escuelas, no les preocupó las escuelas, los hospitales. Pero yo creo que ahí que en lo que dice Martín me parece que abarca a todos. Digo, la falta de condolencias ante episodios que estaban vinculados con muertes porque la corrupción hacía faltar cosas, pasaron en el anterior gobierno también. Digo, yo creo que en realidad no exculparía a nadie. Perdón, ¿sabés cómo terminó el gobierno anterior? Perdió Scioli. Pero, perdón. Perdió. O sea, parte de lo que vos contás, es el resultado electoral. Perdóname, es una chicana además de decir que no hubo condolencias. No, 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 eso es un dato de la realidad. Hubo una reunión donde fue un amigo de los muertos y no hubo un solo comentario siquiera, no es que no hubo condolencias. No aparecieron. Es información, esto no es una opinión. Pero a mí, respecto de lo que vos decís y el proceso electoral, a mí me parece que hay un tema a poner sobre la mesa que es quienes alientan el parar con esto por las consecuencias que puede tener. Entonces aparecen los que dicen, mirá que el manipulite trajo a Berlusconi, mirá que el lavallato trajo a Bolsonaro. Sí, es buen tema. Y mi respuesta es, no lo trajo a Berlusconi el manipulite, sino que a Berlusconi lo trajo la corrupción de los que estuvieron antes y llevaron a la política italiana a ese descalabro que hizo implosionar a toda la política italiana. Y en el caso de Brasil, el lavallato no termina produciendo un Bolsonaro, termina produciendo el descalabro que terminó con una política que ya tenía una enorme cantidad de déficit, con una ausencia de partidos políticos y de representaciones legitimadas, y que termina en esto. Claro, porque si no sería clausurar la posibilidad de llegar a la verdad, como vos decís. No averiguamos nada. ¿Coincidís con esto? La posibilidad de llegar a la verdad es una cosa y el debido proceso, ojalá que las dos cosas vayan juntas. Ojalá que vayan juntas. En política importa la verdad y lo verosímil, las dos cosas. En derecho no, en la justicia tiene que haber pruebas. Si no, no es un tema de me parece o no. En política vos te puede parecer algo y votás por eso que te parece. Y es genuino esa actitud. Porque el voto es un combo de tu experiencia personal, tu historia, tu expectativa. De parte, digamos, del ultra kirchnerismo, de los datos que estamos conociendo hoy. ¿Crees que es positivo, que no es positivo, que están resignados, es negar la realidad? La negación de quién, por ejemplo, decís. Y no sé, desde la Roque, la Cámpora niega todo. Dice que es un tema de cuadernos truchos que nunca hay que ver. Yo la verdad, es mi opinión, no la de ellos. Yo esperaría a que la justicia investigue y pido y exigiría además que la justicia cumpla con los procedimientos y las normas del Estado de Derecho. Y después la verdad saldrá de ahí, la verdad jurídica, digo, que son pruebas para condenar. Ya no es un tema de verdad política, ni de verosimilitud política, sino de verdad jurídica. Saldrá de si hay pruebas o no hay pruebas. Ese es el Estado de Derecho. Me gustaría ya sobre el final del programa plantearles lo siguiente. En las elecciones, ¿cuáles son los temas que de alguna manera terminan decidiendo un resultado en la Argentina? Es una pregunta muy difícil, pero bueno. ¿Serán los cuadernos? ¿Será la economía? Me parece que va a ser la economía y el candidato. ¿Será el espanto? La economía y el candidato. Creo que la economía va a ser determinante. La economía y el candidato. Vuelvo a algo del principio. Creo que la economía, lo que va a buscar el gobierno, no es ya que le juegue a favor, sino que no le juegue en contra. Después de los datos que hay de baja de la actividad económica de este año y lo que puede pasar el año que viene, me parece que eso va a ser central y después el resto va a ser el candidato. Creo que va a ser importante quién juegue, digamos, si los candidatos es Cristina, si es otro Cristina, si es Macri o es María Eugenia Vidal, dependerá quién sea el candidato. ¿Puede ser María Eugenia Vidal? Y no lo sé, qué sé yo. ¿Vos lo sabés? Yo tampoco. Guillermo. Sí, creo que la gente vota fundamentalmente por lo que siente en el bolsillo, lo que no siente o deja de sentir en el bolsillo, pero yo creo que son estas oportunidades que yo vuelvo al corto plazismo, pero por ahí la grieta política que tanto tiempo nos demanda... A mí como tema no me gusta. No, a mí tampoco. Políticamente me parece muy pobre eso, pero bueno. Totalmente. Y yo creo que la auténtica grieta, Clara, me parece que está en la educación. Argentina nos hemos quedado muchísimo con el tema de la educación. Hemos perdido una gran oportunidad. Éramos uno de los mejores países y más adelantados en la región. Y estamos quedándonos atrás. Y lo que pasa en las escuelas más pobres, con lo que pasa con las escuelas más... Sí, las diferencias son muy grandes. Esa es la grieta. ¿Me das cinco segundos? ¿Qué define la elección del 19? Bueno, definitivamente la economía y por supuesto el candidato. La economía del candidato. El candidato de Cambiemos va a ser Mauricio Macri, no me cabe ninguna duda. Martín. Macri va a pedir que lo tomen como candidato como si no hubiera existido la selección del 2015. Como si todo volviera a empezar. Si la gente le cree, ganará. Si la gente no le cree, no. Claro, cerramos acá. La economía y los candidatos. Porque va a ser quién contra quién, en qué contexto. A los cinco, muchísimas gracias. A vos. Hasta la próxima semana.